Los aeropuertos Los aeropuertos son lugares concurrentes por muchas personas, a veces de noche, a veces de día. Y anteriormente en toda la pandemia estuvieron cerrados, pero al parecer algunos no captaron la cuarentena. Hoy en este video le mostraremos un video grabado por un trabajador del aeropuerto. Aquí veremos que en altas horas de la madrugada empiezan a pasar cosas extrañas que él relata. El video se muestra que el trabajador se encuentra solo, pero en altas horas de la madrugada pasan cosas que en verdad no se lo esperaba. Cosas muy extrañas. Bueno, estoy nuevamente aquí en la puerta del baño. No hay nadie acá. No hay nadie. Y allá tampoco hay nadie. No hay nadie allá. Dios mío. Bueno, voy para adentro. La sangre de Cristo me cura. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás acá? ¿Dónde estás? Se prenden las luces. ¿Estás jugando con la llave? 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 Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. Al parecer, luego de este video, el trabajador ya no quiso volver a altas horas de la madrugada. En este segundo video, damos prueba que en verdad a veces las cosas son armadas o son criadas por personas que les gusta lo paranormal, las cosas extrañas, pero esta vez veremos algo extraño. Ustedes pueden comentar si es verdad o a la vez una mentira hecha aquí el video que sucedió a las 7 de la noche tempranamente. En mayo del 2019, mi amigo Cody, como se llamaba, estaba solo en casa. Durante el día, cuando empezaron a suceder cosas extrañas, las luces parpadeaban y comenzó a escuchar lo que sonaba, como cosas que se movían y de otro lado a otro. Entonces, sacó su teléfono y comenzó a enviar videos a su novio, que estaba en el trabajo. En ese momento, citó textualmente lo que pasaba en este video. Ahora, le mostraremos en realidad en este video que Cody grabó para su novio. ¡Suscríbete al canal! Ahora, sintiéndose un poco asustado, salió de la casa para hablar con su novio por un minuto. Después de dar solo dos pasos hacia adentro, notó que todas las puertas del gabinete se habían abierto de alguna manera, lo que hizo que saliera de inmediato. No, 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 no. Al parecer, su casa se encuentra abajo de una entidad malversa, que sigue habitando por el día y a veces por las noches. Si les gustó el video, compártanlo, comenten, apóyenme dándole like y suscribiéndose como siempre a la página de LuckyStrandIka. Espero su apoyo para poder subir más contenido variado al canal. Gracias a todos.